Concentrados, listos, 3, 2, 1. Concentración entrega, alma y corazón para los dos atletas. Alfredo Panga quiere colocar en una racha positiva al equipo de los contendientes. Ok, bien, bien, bien. Por fuera, eso. Ni a problema con el primer eférico, Jaime Espinal, ya se recupera. Tiene la ventaja en este momento Alfredo Panga, el hombre de Macar en Texas. Se va al salón del corazón dividido. En la albergue que acoloja la primera pesa, el dominicano nacido en estas tierras que representó en los Juegos Olímpicos a Puerto Rico. Me refiero a Jaime Espinal. ¡Vámonos! ¡Eso! La playa de plata en Londres 2012. Última vuelta para el luchador olímpico. Llega primero el entrenador, el hombre de Macar en Texas. Está lloviendo en el área de la puntería y en todo el circuito de fuerza. ¡Jaime! ¡Eso! ¡Arriba, Jaime! ¡Alfredo! ¡Falla! Brazo subido. Brazo izquierdo para Jaime. El hombre de Brooklyn. Un poquitito más arriba. ¡Eso! ¡Bien! ¡Se puso fresca la tarde! ¡Se puso fresca! ¡Tiene la ventaja en este momento Jaime por la victoria! ¡Guau! ¡Golpeó pero no derribó! ¡Alfredo, Alfredo, Alfredo, Alfredo! ¡Golpea y no derriba por la victoria! ¡Vaya, Jaime! ¡Vale, dale, dale! Ventaja considerable en este momento para Jaime Espinales. ¡Llueve con más fuerza! ¡Eso es el tiro, Jaime! ¡Muévete un poquito! ¡Se enreda la resortera de Alfredo! ¡Viene Jaime por la victoria! ¡Disparo corto! ¡Fredo! ¡Derriba al final! ¡Y le quedan seis! ¡Le quedan tres! ¡Y Jaime Espinales! ¡Hace temblar unas aranas! ¡En las que llueve con más fuerza! ¡No atlaman la celebración! ¡Celebra el equipo de los famosos! ¡Bajo la lluvia! ¡Hasta el momento Jaime Espinales! ¡El más rápido! ¡1.49 su tiempo! ¡Llueve con más fuerza aquí en el circuito de fuerza! ¡8 a 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes en este viernes de Ventaja Dominical! ¡A continuación por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Lupita Gavilanes! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Buscando su primera victoria del día Isabel Arcila! ¡Hoy ha sido una jornada importante para Lupita Gavilanes! ¡Dos pasadas, dos victorias! ¡Consiguió el tiro con la resortera! ¡Maria Guadalupe coloca el primer anillo! ¡Ya coloca el tercero y también lo hace Isabel Arcila! ¡Ahí está! ¡Aprita el alto! ¡Atlanta yoya! ¡La representación que lleva en el corazón desde el primer día! ¡Isabel Arcila la colombiana! ¡Fuera que quiera! ¡Sangre de Cali! ¡Coloca el primer esférico! ¡Ahora coloca el segundo! ¡Tiene la ventaja Lupita muy rápida como siempre! ¡Entra en la alberca sentada Isabel Arcila a trabajar con las pesas! ¡Ya llovió y comienza a escapar! ¡Vamos! ¡Recorrido, corrido! ¡Atlanta yoya! ¡Maria recta para Isabela tiene la ventaja en este momento! ¡Hemos tenido una batalla espectacular hasta el momento! ¡Levanta con toda potencia! ¡Lo están dejando todo! ¡Una garra! ¡Llegan al área de la puntería! ¡Ahora la plataforma está mojada, resbalosa! ¡Eso! ¡Mirá, mirá! ¡Isabela tiene la ventaja! ¡Ya derribó dos cubos! ¡Retrocede Isabela! ¡También lo hace Lupita! ¡Vaya, Isabela! ¡Lupita golpea y no derriba, pero empuja a esa torre de cubos! ¡Vaya, Isabela! ¡Pisa cuando suelta, nomás suelta! ¡Lupita golpeó el borde de la mesa! ¡Ha ganado dos veces Lupita el día de hoy! ¡Derriba Lupita Gavilanes! ¡Tiene la ventaja! ¡Derriba Isabela y se defiende y responde! ¡Retrocede Lupita! ¡Derriba Isabela! ¡Siguen trabajando las dosas! ¡Lupita buscando su tercera victoria del día! ¡Falla Lupita! ¡Viene Isabela por la victoria! ¡Isabela golpea! ¡Derriba uno! ¡Le quedan dosas! ¡Lupita casi se cae la torre! ¡Isabela por el séptimo punto! ¡Falla! ¡Lupita arriba! ¡Punta arriba! ¡Bien! ¡Lupita le quedan tres buscando el noveno punto! ¡Isabela por la victoria! ¡Falla! ¡Viene Lupita Gavilanes! ¡María Guadalupe intratable el día de hoy! ¡Buscando su tercera victoria! ¡Falla Isabela por la victoria! ¡Vaya disparo de Isabela Arcila! ¡Punta para la colombiana! ¡Ocho a siete! ¡Se acerca el equipo de los famosos a un punto del empate! ¡Así está el viernes de Ventaja Dominical!